Grupo Tres Marías inauguró la Expo Inmobiliaria Ciudad Tres Marías, la cual se llevará a cabo del 1 de mayo al 2 de junio para dar a conocer 8 nuevos desarrollos. Terrenos, casas y departamentos, corporativos y zonas comerciales forman parte de esta nueva oferta que la desarrolladora líder en su campo estará promocionando en la planta baja de Espacio Las Américas de 11 a 21 horas. Tenemos promociones excelentes, claro que sí, mira, por ejemplo, en terrenos tenemos terrenos de 495 mil pesos hasta 2 millones de pesos en los diferentes desarrollos. Y después, departamentos, tenemos departamentos de 730 mil pesos hasta departamentos de 5 millones de pesos. Destacó Javier Olavarrieta Martínez, director de comercialización. Con 16 años de experiencia y más de 20 desarrollos, Grupo Tres Marías se encuentra en la cima del mercado inmobiliario por los beneficios que ofrece, tales como seguridad, áreas verdes, comodidad y plusvalía. En la Expo Inmobiliaria, los asistentes podrán conocer los nuevos desarrollos con los que cuenta Tres Marías a través de lentes de realidad virtual o concretar una cita para vivir cerca de estos productos que cuentan con financiamiento de hasta 10 años. Invitamos a toda la gente a que nos acompañen aquí en esta Expo Inmobiliaria del día primero al día 12 de mayo aquí en el Centro Comercial Las Américas. Que vengan, que les hacemos su traje a la medida, porque tenemos formas de, aceptamos todos los créditos, también tenemos créditos internos y como repito, las promociones que tenemos son precios, son descuentos, son planes de financiamiento sin interés hasta cuatro años. Cuatro años, realmente está espectacular cada uno de los desarrollos de Tres Marías. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Oscar Zelaya, Agencia Cuadratín.